Buenas tardes. Gracias por poder asistir y espero poder absolver todas sus dudas. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Un segundo. Ahí. Muy bien. Sobre el programa para compensas. Un poco para ponernos en contexto sobre el programa de recompensas. Bueno, un pequeño disclaimer previo es mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista. No necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI, del área para el cual trabajo o de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Ahora, un poco para, como les mencionaba, ponernos un contexto. ¿Cuál es la autoridad encargada de velar por la libre competencia en nuestro país? Tenemos la comisión, perdón, la dirección nacional de investigación y promoción de la libre competencia, que es el órgano promotor y el órgano instructor. ¿Qué quiere decir esto? El órgano promotor es porque tiene diferentes responsabilidades. Por ejemplo, la dirección realiza estudios de mercado, asimismo realiza charlas, capacita a los empresarios y a los ciudadanos respecto de materias de libre competencia. Y es el órgano instructor porque asimismo es la dirección nacional de investigación y promoción de la libre competencia la que va a investigar, la que va a hacer toda la investigación y preunir los indicios necesarios para iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Ahora, también tenemos un órgano sancionador. ¿Cuál es el órgano sancionador? Es la comisión de defensa de la libre competencia. Es la comisión en base al informe técnico que elabora la dirección y considerando los descargos que hacen las empresas en su momento y personas naturales, es la que va a determinar la responsabilidad de las imputadas y va a poner, en caso se encuentre a estas responsables, una multa. Entonces, habiéndonos ya puesto en contexto, hablemos un poco sobre la finalidad del programa de recompensas. Como he señalado, es la dirección quien tiene la facultad y las competencias para poder realizar la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como parte de las facultades que tiene, tenemos la obligación de estar constantemente monitoreando los mercados, verificando que en realidad el mercado funcione correctamente. Pero, como ustedes saben, muchas veces las empresas incumben en prácticas anticompetitivas que distorsionan este mercado. Perjudicando a otros competidores o también perjudicando a los consumidores. Es por eso que es muy importante investigar y continuamente desincentivar esta clase de conductas. Entonces, la dirección utiliza una serie de herramientas. Por ejemplo, utilizamos el programa de clemencia, que es que los propios participantes de estas conductas anticompetitivas se delaten el uno al otro, las sanciones que se ponen. Por ejemplo, también hay medios disuasorios, se dan charlas. O sea, se utiliza una cantidad de herramientas para poder desincentivar esta clase de conductas o detectarlas. Entonces, ¿este programa cuál es la finalidad que tiene? Es que los colaboradores o whistleblower en inglés, por si alguno quiere revisar cuál es el término y ver cómo es la legislación en otros países, ofrecen información, ofrecen medios probatorios que la dirección puede utilizar para detectar o para investigar estas presuntas prácticas anticompetitivas. ¿A cambio de qué? A cambio de una recompensa monetaria. Entonces, la finalidad de este programa es justamente poder brindar una herramienta adicional a la dirección para que pueda cumplir con sus funciones de detectar, investigar y sancionar cárteles. Ahora, un poco sobre los ámbitos de aplicación. El ámbito de aplicación objetivo, partamos desde ahí. Como ustedes bien han podido escuchar, hace un momento he dicho detectar, investigar y sancionar cárteles. Pero detengamos un momento para poder explicarles qué es un cárter. Es un acuerdo secreto y legal entre empresas o también pueden ser personas naturales para evitar competir. Y de esa forma controlar la producción, la venta o los precios de determinadas mercancías. Las empresas pueden adoptarse de diversas formas. Puede ser un cártel de precios, puede ser un cártel de cuotas de producción, puede ser un cártel en el cual hay un reparto de mercado geográfico, por ejemplo. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero cómo funciona? A ver, tenemos un escenario en el cual tenemos tres empresas que brindan servicios de salud. Entonces, cuando estamos en un escenario de competencia, el precio brindado es 350. Su costo es 100 y su ganancia es 250. Luego entra en el mercado la empresa B y su precio es 300. Luego entra en el mercado una tercera empresa, que es la empresa C, y el costo es 250. Como ustedes pueden ver, en este caso en particular y de manera de ejemplo, las tres empresas tienen el mismo costo, pero ¿cuál es la diferencia? La expectativa de ganancia que cada una tiene de ellas. Entonces, podemos ver que en un escenario de competencia, de acuerdo con sus costos y de acuerdo con la expectativa de ganancia que tiene cada una de las empresas, va a ir modificando. A esto nosotros le llamamos precios competitivos. ¿Pero qué es lo que sucede cuando hay un acuerdo de precios, por ejemplo? Es que estas tres empresas simplemente establecen un único precio de 350 y dejan de competir. ¿Esto qué va a generar? Esto, como ustedes pueden ver, genera un perjuicio al mercado y a los consumidores, porque obviamente van a tener que pagar por servicios un precio mayor del que podrían hacer un escenario de competencia. También puede generar un perjuicio al Estado. En el caso de un cártel respecto de licitaciones del Estado, en el cual se acuerdan las posturas, el Estado puede terminar pagando más por una obra, por ejemplo, de lo que hubiera sucedido en un escenario de competencia. Entonces, se ha identificado que las prácticas con los sobres horizontales, con prohibición absoluta como son los cárteles, es decir, ¿qué quiere decir prohibición absoluta? Es de que no es necesario que se verifique que hay un impacto en el mercado. No es necesario verificar que en realidad el acuerdo está generando una ineficiencia económica. Lo único que es necesario para poder sancionar este tipo de conductas es la verificación o la constatación de que hubo un acuerdo. Entonces, en ese escenario es de que para este caso en particular del programa de recompensas, considerando que los cárteles son en realidad la conducta anticompetitiva más dañina y que adicionalmente es la que resulta más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estas personas se reúnen para concertar el precio, no lo hacen en un lugar público o muchas veces no lo hacen frente a sus trabajadores en general, por ejemplo, en la percepción, ¿no? Usualmente se hace a puertas cerradas, quizás los documentos que se puedan suscribir en estas reuniones son guardados bajo llave o con mucho apacelo, o pueden evitar incluso las comunicaciones por correo electrónico y únicamente comunicarse por mensaje de texto o utilizar sus cuentas de correo electrónico privadas. Entonces, a fin de poder detectar esta clase de conductas en específico que son tan dañinas, es que nace el programa de recompensas. Entonces, el ámbito de aplicación objetivo únicamente va a estar referido a aquellas conductas, las prácticas colusorias horizontales con prohibición absoluta denominadas cárteles. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación subjetivo? Es decir, ¿quiénes pueden aplicar al programa de recompensas? Al programa de recompensas puede aplicar cualquier persona natural que tuviera información relevante para detectar esta clase de conductas. A manera de ejemplo, les he puesto que puede ser, por ejemplo, la secretaria. La secretaria puede tener información porque está usualmente muy cercana a la plana de dirección de la empresa, entonces puede escuchar las conversaciones, puede tener acceso a estos documentos que yo les mencionaba que pueden ser guardados con recelo. Pueden ser los distribuidores, por ejemplo, un proveedor que tiene acceso a una conversación o que la propia empresa le hace un comentario respecto de cuál es su conducta con sus competidores. Puede ser un trabajador sin poder de decisión. ¿Qué quiere decir esto de trabajador sin poder de decisión? Lo que sucede es que este programa está dirigido a personas que están fuera, o sea, en el rol periférico de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? De que no pueden ser las personas, por ejemplo, si ustedes deciden concertarse, ustedes no pueden traicionar al otro y aplicar al programa de recompensas. Entonces, está justamente bajo los impuestos de exclusión que están dispuestos en los lineamientos del programa de recompensas. Únicamente va a ser factible que las personas involucradas con la conducta puedan aplicar en el programa de recompensas siempre y cuando hayan tenido un rol periférico, es decir, no hayan tenido una participación en la planificación de la conducta ni solamente en la ejecución. Por ejemplo, todos los gerentes de venta se ponen de acuerdo para establecer el precio de un determinado producto de diferentes empresas. Yo soy la administradora de uno de los locales en provincia. A mí me dan la indicación. A mí me dicen que yo tengo que subir el precio en 30 centavos de acuerdo con lo que acorda en la competencia. Pero yo no he participado en ningún momento de la conducta. No he participado ni en la planificación ni del acuerdo. Yo simplemente estoy, soy una herramienta para la ejecución. Yo, como administradora, sin haber tenido ninguna participación en la conducta, puedo aplicar el programa de recompensas brindando toda la información y los medios probatorios con los que yo cuento con la finalidad que la dirección puede investigar y sancionar estas empresas. Así mismo, por ejemplo, podrían acceder los familiares. Nos ha pasado ya, hemos tenido algún caso en el cual uno de los familiares de los propietarios de esta empresa había escuchado una conversación por teléfono y puso en conocimiento de esto a la dirección. Y como les mencionaba, tenemos también ejemplos de quienes no pueden y están excluidos de poder aplicar al programa de recompensas. Por ejemplo, las empresas. Yo, como genente general de una empresa, me pueden haber invitado a participar del acuerdo. Yo lo rechacé. No quise tener más comunicaciones. O yo pude ser el jefe de ventas de una de las empresas, pero no participo en el acuerdo, no he participado en el planeamiento. Mi empresa tampoco está involucrada. Pero yo no puedo solicitar o aplicar al programa de recompensas como empresa si no tendrá que aplicar únicamente la persona natural. O sea, en calidad de persona natural. Por ejemplo, los funcionarios del INDECOPI tampoco podemos aplicar al programa de recompensas. Los abogados y oficiales de cumplimiento cuando toman conocimiento de estas prácticas anticompetitivas en el ejercicio de su práctica profesional. O sea, si yo estoy asesorando una empresa y yo detecto que hay una práctica anticompetitiva, no puedo solicitar ser parte del programa de recompensas porque obviamente es información que he obtenido en el marco de mis funciones y de mi asesoría. Ahora, hablemos un poco sobre la información o evidencia que se puede proporcionar. Quiero mencionar aquí que esto es a manera de ejemplo. No es que solamente estas cuatro formas de información o evidencia son las que nosotros en la dirección aceptamos como válidas. Hay diferentes. Y ahora les voy a comentar algunos casos un poco anecdóticos. Por ejemplo, ¿qué puedo aportar yo si quiero ser parte o aplicar al programa de recompensas? Uno de ellos es el testimonio. Muchas veces con el testimonio nos permite a nosotros poder identificar las empresas que forman parte del acuerdo. Nos permite identificar el periodo desde el cual se viene llevando a cabo esta conducta, el producto que es objeto del acuerdo y todos los detalles. Pero sí aquí hay un tema importante. En el caso de los testimonios, pues muchas veces no resulta suficiente como medio probatorio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder ver que una de las reglas básicas y fundamentales del programa de recompensas es proteger la confidencialidad del colaborador. Entonces, si bien es cierto, el testimonio es muy útil para que la dirección pueda identificar realmente cuál es el producto y cuál es el mercado donde se está llevando a cabo esta práctica anticompetitiva. Lo que sí es cierto es que no resultaría suficiente para que yo pueda iniciar un procedimiento sancionador. Me faltaría evidencia. Entonces, se requeriría que no solamente se presente el testimonio, sino que se presente evidencias adicionales. Pero aquí hay una pequeña excepción. En caso que la persona que esté aplicando el programa de recompensas decida renunciar a su anonimato, ahí se vuelve su testimonio una herramienta que sí se puede utilizar en el procedimiento sancionador y que va a ser valorado en su momento para la determinación del monto de la recompensa. Ahora, también tenemos correos electrónicos, pero con correos electrónicos señalamos cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales nos han pasado mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, tenemos correos electrónicos, pueden ser los mensajes enviados a través de cualquier red social, en fin, cualquier medio de comunicación que ahora tenemos a la mano y que en la cual se ha dejado constancia de los acuerdos de la planificación de esta conducta por parte de los miembros del cárter. Otro tipo de evidencia que podrían presentar es respecto de la grabación de reuniones. De acuerdo con lo que nosotros hemos señalado, por ejemplo, si yo no quiero renunciar a mi anonimato y doy mi testimonio y digo, no solamente tengo mis testimonios, sino que adicionalmente tengo aquí la reunión en la cual yo estaba participando como secretaria, por ejemplo, y en la cual se escuchan los señores A, B, C, D, E, que son los gerentes generales de las determinadas empresas que se están poniendo de acuerdo en hacer un reporte geográfico respecto a este producto. Las grabaciones también pueden ser en video, pueden ser en audio, siempre y cuando lo más importante es que se permite identificar a las personas que están participando en esta conversación. Ese principalmente es el requisito, la identificación de las personas que participan para que así se pueda utilizar como medio de prueba. Y luego tenemos los documentos, cualquier documento en general, sean las actas, sean impresiones de la agenda que pueda, o sea, del calendario donde señala que se van a reunir en determinado restaurante, sean los apuntes que a veces toman los directivos respecto de los acuerdos y que muchas veces pueden dejar olvidados en las oficinas o en los cuales la persona que está solicitando una recompensa puede tener acceso. Ahora, yo les mencionaba que también puede haber otro tipo de información que pueda presentarse y que pueda ser valorada por la dirección. Por ejemplo, en alguna oportunidad tuvimos un solicitante que lo que nos decía es que no quería renunciar a su anonimato, que no tenía acceso a las actas, a los correos, porque obviamente eran guardados bajo mucha facelo, pero la información que él nos podía brindar era su testimonio y dos, decirnos exactamente dónde estaba la información, porque en este caso el gerente era una persona mayor y era una persona bastante desconfiada de la tecnología, entonces, ¿cuál era su práctica? imprimir todo lo que se le enviaba y luego hacía sus anotaciones y los firmaba y todos los tenía en un file en su oficina y encima nos describía en el stand en la parte derecha estaba a otro lado de tal manera. ¿Eso qué hace? Ayuda a que la dirección pueda encontrar esta información. Entonces, la información precisa sobre dónde está ubicada la evidencia que es necesaria para iniciar un procedimiento administrativo sancionador también resulta útil, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no hay una lista taxativa de la información que se puede presentar, sino que el parámetro únicamente es de que sea información relevante o que brinde indicios suficientes para que la dirección pueda iniciar una investigación y un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, ¿qué información no debe presentarse? Conjeturas, por ejemplo. Yo veo que todas las bodegas de mi zona están subiendo los precios. Entonces, yo creo que ellos se están concertando. Es una conjetura. Yo no tengo ninguna evidencia. Las conjeturas pues no son admisibles dentro del programa de recompensas. No son suficientes para que se pueda calificar como un colaborador. También información de fuentes públicas. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. Por ejemplo, yo tengo la publicación de que determinada empresa de transporte publicó un cartel en el que decía que la empresa ABCID se habían reunido y habían decidido incrementar el precio del pasaje en determinada ruta en 20 céntimos. En principio, eso es información pública. No estaría sujeta a... No podría ser calificada ni considerada dentro del programa de recompensas. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo le tomo... Yo imprimo, ¿no? Guardo el archivo, lo imprimo, tomo foto, dejo constancia de la hora, del día, todo. Ya los 15 minutos de que esta publicación se hizo y de que yo logré capturarla, la elimina. Ya no existe más. Esa información, a pesar que en algún momento pudo haber sido pública, es una información a la cual la dirección no puede tener acceso ya. Ya se convierte y pasa a ser una información, una evidencia que sí puede ser considerada como parte de su solicitud del programa de recompensas. Por eso les decía que siempre se va a evaluar en cada caso. Pero, por ejemplo, ¿qué información siempre va a ser pública? Los precios del combustible de las estaciones de servicio están publicadas en el Facilito. Es un aplicativo gestionado por Osinermin donde las estaciones de servicio suben sus precios de forma diaria. Entonces, si yo imprimo los reportes del Facilito y se lo remito a la dirección como sustento de mi solicitud para ser colaborador del programa de recompensas, pues esa es una información pública y no podrá ser valorada. Lo mismo de, por ejemplo, la información de registros públicos o las autorizaciones emitidas por diferentes entidades del Estado. Entonces, cualquier información que sea de fuente pública o que esté disponible para acceso del público en general no podrá ser considerada. Ahora, hablemos un poco del procedimiento. Debemos distinguir entre solicitudes que vamos a comentar a continuación y consultas previas. Lo que nos ha pasado es, y los invito a todos, ahora les voy a pasar por el chat. Tenemos una página que se llama www.noalaconsertacion.gov.p ¿Qué es esta página? En esta página se dan ciertas nociones justamente sobre los cárteles y de las concertaciones que pueden existir. Entonces, a través de esta página nosotros tenemos un buzón a través del cual la gente puede brindar todas sus consultas y nosotros recibimos cada una de las consultas y las revisamos y las atendemos que son transmitidas a través de esta página. Asimismo, a través de los diferentes canales que cuenta el INDECOPI, los ciudadanos pueden enviar sus consultas respecto de si lo que ellos, si alguna actitud, algún hecho, alguna circunstancia que están presenciando podría calificar o no como una práctica anticompetitiva o si podrían ellos acceder al programa de recompensas. Entonces, la dirección recibe de todas estas fuentes consultas diversas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se hace un análisis preliminar. Muchas veces nosotros tenemos una respuesta ya casi automática porque es evidente que la conducta que está siendo denunciada no forma parte de nuestras competencias. por ejemplo, cuando se mandan correos de que una determinada empresa está funcionando sin licencia de funcionamiento. Eso no está dentro del marco de nuestras competencias. Entonces, inmediatamente se da respuesta indicándole al ciudadano que no forma parte de las competencias de la dirección y que en todo caso debe dirigirse hacia la entidad del IR correspondiente porque son ellos los llamados a poder atender su consulta. Otro ejemplo es evasión tributaria. Recibimos muchas consultas en realidad relacionadas con que las empresas no cumplen con sus responsabilidades tributarias. Que existe una doble facturación o que le están en lugar de incluir el IGB en el precio. lo ponen aparte. En fin, distintas cosas. Entonces, siempre lo que nosotros tratamos de hacer es dar respuesta de forma no inmediata, pero lo más pronto posible y derivarlos a la entidad correspondiente. Pero también sucede que luego de este análisis preliminar podemos detectar que tiene potencial, que está primero dentro del marco de nuestras competencias y que se trata de una conducta relacionada con cárteles. Porque como ustedes saben, las conductas anticompetitivas en realidad son varias. Tenemos las conductas por abuso de posición de dominio, tenemos las conductas las prácticas colusorias verticales y las prácticas colusorias horizontales. Ahora, como ya hemos mencionado, únicamente dentro del programa vamos a tener las prácticas colusorias horizontales con prohibición absoluta, porque nuestra norma también prevé que hay prácticas colusorias horizontales que en realidad, por ejemplo, que son intramarca que podrían considerarse que puedan generar algún tipo de eficiencia. Entonces, estas están bajo una prohibición relativa. Es decir, tiene que hacerse un análisis de que realmente hay un impacto en el mercado para que nosotros podamos considerar que es una práctica anticompetitiva. Entonces, luego de que hacemos este análisis preliminar y determinamos que está dentro del marco de las competencias, lo que se hace es derivar al ciudadano para que llene la solicitud. Si ustedes ponen en Google programa de recompensas, le va a salir programa de recompensas sin de copy. Primero, le va a salir nuestra guía que los invito a todos a leerlo y en segundo, les va a dirigir a la página del gobierno en el cual ustedes pueden llenar un formulario. Es un formulario virtual que contiene los datos principales de la conducta que se está denunciando. Ahora, ustedes me dirán, pero si la mayoría de las personas se hace una consulta previa, ¿por qué resulta necesario que llenen este formulario? ¿No están siendo ustedes burocráticos? No. Esto responde a un tema muy importante que está relacionado con la confidencialidad. Cuando se llena el formulario o cuando se presenta la solicitud por escrito y por mesa de partes, lo que nosotros hacemos en ese momento es asignarle un pseudónimo para proteger la identidad de la persona y la información que está siendo remitida. Esta información está dirigida a un buzón al cual solamente las personas que estamos a cargo del programa de recompensas tenemos acceso. Ni siquiera toda la dirección tiene acceso. Solamente las personas que están a cargo del programa de recompensas y que trabajamos atendiendo las solicitudes. Entonces, eso asegura que a menor cantidad de personas que tengan acceso es mucho más difícil que pueda haber algún tipo de brecha de seguridad. También tenemos todas las medidas tecnológicas para proteger esta información. Entonces, es por eso que se le deriva al ciudadano de que cualquier otra información o cualquiera profundizar lo haga a través del formulario para que podamos tener todas estas medidas de seguridad para proteger la confidencialidad tanto de la información como su anonimato. Entonces, un poco ya cuando el ciudadano llena el formulario estamos nosotros ante, como lo que mencionábamos, las solicitudes. ¿Qué se pone en esta solicitud? En la solicitud básicamente se hace la descripción de el mercado, las empresas que estarían involucradas, se adjuntan en los medios probatorios que se tienen y adicionalmente se escoge el seudónimo, se dan los datos de contacto para que se pueda, para que quede registrada su información. Asimismo, si tienen problemas para poder acceder a adjuntar archivos a través a través de este formulario porque lógicamente tenemos un límite, a través de estos datos que deja el ciudadano nos comunicamos para brindarles un correo electrónico especial en el cual puede remitir la información que no hubiera podido compartir a través del formulario. Entonces, una vez recibida la solicitud, ¿qué es lo que hacemos? Primero y más importante es una evaluación del mercado. Nosotros para poder investigar en la dirección este tipo de denuncias, lo fundamental es identificar el mercado y ver cómo a fracción. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos con la sorpresa de que quizás los incrementos están relacionados con factores externos que no están directos o que no son causa de un acuerdo por más que así pareciera. O que quizás el producto que se está denunciando no termina siendo tan relevante para la economía. Entonces, por ejemplo, es un producto que no forma parte de la canasta básica familiar, que es muy restringido o que quizás los participa. Es un mercado que tiene muchos proveedores, entonces, así un grupo de ellos se pongan de acuerdo realmente no impactaría mucho porque los consumidores podrían acceder a través de otros proveedores. Les pongo un ejemplo sencillo. Nos puede llegar una denuncia en la cual nos presenten evidencia de que algunos vendedores que tienen sus tiendas en el distrito cercano de Lima y que se dedican a la venta de carcasas de celulares. se están poniendo de acuerdo para establecer un stand respecto de algunos modelos, respecto de algunas marcas de celulares. Entonces, si bien es cierto esta persona pueda tener evidencia de que esto está sucediendo, como ustedes sabrán, nosotros podemos encontrar carcasas de celulares y tiendas que venden carcasas de celulares en cualquier parte del Perú. Ni siquiera ya restringiéndolo sobre la Lima, en cualquier parte del Perú. Entonces, el hecho de que estas personas en determinada zona se pongan de acuerdo, pues, podría no generar un mayor impacto al mercado. Obviamente, somos muy cuidadosos y muy minuciosos porque, ¿qué sucede si son todas las tiendas que pertenecen al cercado de Lima, que es inmenso? Obviamente, ahí sí podría haber una afectación porque podríamos considerar factores de que va a ser muy complicado que los consumidores se desplacen hacia otro distrito o que en los distritos aledaños no se brinda esta clase de servicios por lo cual sí generaría un impacto. Se toman en consideración muchos elementos, pero sí se hace una evolución del mercado para determinar cuál es su relevancia y eficiencia porque los recursos son limitados. se tiene que manejar con la mayor eficiencia y otorgar o favorecer las solicitudes al programa de recompensas aquellas que puedan tener un mayor impacto en el mercado. asimismo tanto los abogados como los economistas que forman parte del ARRI que están a cargo del programa de recompensas tienen entrevistas con el solicitante ¿por qué? porque obviamente la información que se presenta en el formulario es muy precisa muy escueta entonces justamente para poder entender el mercado y poder entender el alcance y el detalle de los medios probatorios que están ofreciendo el colaborador o el aspirante colaborador es que es necesario llevar a cabo estas entrevistas entonces estas entrevistas de igual manera se realizan respetando el anonimato del solicitante resguardando la confidencialidad de la información que pueda ser brindada y luego tenemos la verificación de la información y ahora la verificación de la información ustedes me dirán pero ¿cómo hacen para verificar la información? ¿la mandan a que analicen si realmente es una información fidedigna? no la verificación de la información se hace usualmente una vez que hemos pasado estos dos filtros de la evaluación del mercado y entrevista de solicitante entonces una vez que consideramos que sí existen indicios que es un mercado que se estaría viendo afectado y que se estaría relevante para el mercado por investigarlo se ven las maneras de poder verificar la información en primer lugar lo más fácil de verificar es cuáles son los actores ¿no? qué actores están participando en el mercado si la persona que del testimonio que se señala por ejemplo yo digo la señora Juana de Arco es representante de la empresa Las Maravillas ha participado en la reunión y ella ha sido la principal promotora entonces obviamente nosotros tenemos que verificar que la señora Juana de Arco realmente está relacionada con la empresa de Las Maravillas porque de lo contrario pues y no digo relacionada únicamente en el hecho de que aparezca como gerente general o que realmente tenga una figura dentro de la empresa administrativa y legal sino que realmente podamos verificar que existe una conexión entre esta señora y la empresa con la finalidad como les decía de hacer la verificación de la información así se verifica cada uno de de la información brindada por el aspirante colaborador y con ello también lo que podemos hacer muchas veces es hacer visitas entonces la dirección realiza una visita de inspección nuestras visitas de inspección no necesitan ser avisadas de antemano nosotros simplemente llegamos son parte de nuestras facultades obviamente con una carta en la cual se le explica el marco legal el mercado que está siendo investigado que está dirigida a determinada empresa quiénes son los miembros de la dirección que pueden acceder a las instalaciones y recopilamos la información hace unos minutos les comentaba de que habíamos tenido un caso en el cual la persona nos había señalado que parte de sus aportes al programa de recompensas era señalarnos dónde estaba el file en la verificación de la información es justamente eso lo que se busca es poder verificar que en efecto el file está donde se ha señalado porque imagínense ustedes que nosotros firmamos un compromiso de recompensa y no está el file y nunca lo encontramos realmente no sería un uso eficiente de los recursos necesitamos verificar que la información que brinden los colaboradores sea veraz y que todavía pueda existir entonces es por eso que se hacen estas visitas en el caso de las comunicaciones por ejemplo correos electrónicos también se pueden la dirección tiene todas las herramientas forenses para poder hacer la extracción de esta información desguardando su integridad ahora lo que sí tenemos es no es un problema pero es un poquito más complejo de verificar cuando la información que se ha ofrecido el colaborador está por ejemplo en los celulares o se encuentra en los correos personales de los directivos de las empresas en ese caso lo que tiene que hacer la dirección la única forma de poder verificar esa información es solicitar al juez perdón la norma ya ha cambiado en realidad lo solicitamos a la sala contencioso administrativa el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados que se usa usualmente para poder sustentar ante el juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones pues justamente la información brindada por el colaborador pero esto es muy importante no se revela la identidad del colaborador ni siquiera a la sala ni siquiera al poder judicial y está tan apagado para que pueda funcionar el programa de recompensas la confidencialidad y el anonimato que realmente no sale de la esfera de la dirección la identidad de la persona que está aplicando se le presentan a la sala todos los otros medios probatorios en una audiencia que si ustedes quieren revisar los detalles pueden revisarlo en la norma en el artículo 15 de la ley de represión de conductas anticompetitivas se detalla cuál es el proceso todo es oral el juez no se presenta nada por escrito y el juez decide en ese momento después de la exposición que hace la dirección si considera que existen indicios suficientes o no de la posible comisión de esta conducta y si hay indicios suficientes y si ha acreditado lo suficiente para que le otorgue el levantamiento del secreto de las comunicaciones entonces con esta autorización es que nosotros vamos a ir a realizar la extracción el copiado de la información de estos directivos con la finalidad de verificar la información que puede haber sido presentada por el solicitante entonces en base a esto a estos tres elementos tanto la evaluación del mercado la entrevista con el solicitante la verificación de la información vamos a determinar si una solicitud es procedente o es improcedente ahora un tema bien importante la dirección decide de forma discrecional la procedencia la dirección tiene la total autonomía para poder decidir qué solicitudes son aceptadas y cuáles son rechazadas como les he explicado los parámetros son objetivos que son los que hemos comentado la evaluación del mercado la entrevista la verificación y esto se debe a que como les mencionaba se tiene que ser muy eficiente con los recursos entonces no se pueden aceptar todas las solicitudes sino que se espera que se puedan aceptar las que podrían generar un mayor impacto hasta ahora realmente no hemos tenido alguna situación en la cual habíamos tenido que rechazar una solicitud porque considerábamos que no era lo suficiente relevante pero podría darse la situación que el impacto sea muy pequeño y que ese sea el motivo por el cual se rechace la solicitud ahora respecto de la determinación del monto de la recompensa nosotros tenemos y de acuerdo que ustedes habrán podido señalar en la norma que se dice que el monto base es hasta 200.000 soles y que hay un monto variable hasta 400.000 claro y este monto base tiene una serie de de factores que son tomados en consideración el costo del solicitante ¿qué quiere decir con costo de solicitante? es por ejemplo las horas que se dedican a las entrevistas son obviamente hecha se hace una equiparación del valor hora que tiene el solicitante y son incluidos como un costo de solicitante si el solicitante tiene que viajar a Lima porque por ejemplo desconfía de los medios tecnológicos se incluye sus pasajes de transporte de alimentación que puede haber tenido por esos días ¿no? si se va a considerar si renuncia por ejemplo a su anonimato ahí tenemos dos factores ¿no? uno los costos como decía pues también de los costos de traslado o los costos de seguridad que tendría que incurrir ya que su vida podría estar en peligro pueden considerarse dentro de los costos de solicitante y adicionalmente se le da un valor a la información ¿por qué? porque está realmente determinando es un factor crucial un elemento muy relevante el que se pueda tener un testimonio de alguien relacionado directamente que haya podido obtener información por ejemplo yo soy la secretaria y yo he estado en la reunión estaba presente tal, 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 tal señor yo doy mi testimonio que fue tal día y obviamente se puede incluso citar se puede pedir mayor información las empresas tienen su derecho a defensa y poder pedir mayor información sobre la reunión o contradecir el testimonio tratar de desvirtuarlo porque ya se vuelve un medio de prueba para acreditar la comisión de la conducta asimismo si se entregan en lugar de simplemente copias de las actas ¿no? yo entrego estos reportes firmados y cada uno de los correos o entrego información suficiente para que realmente la actividad de investigación de la dirección sea cada vez menor y que por lo tanto la dirección incurre en menos costos para hacer la investigación obviamente eso incrementa el valor de la recompensa ¿no? también tenemos la gravedad de la infracción si por ejemplo es una infracción considerada muy grave porque es un reparto geográfico respecto de la provisión de oxígeno medicinal que es tan importante y que hemos tenido un caso hace muchos años por ejemplo es una infracción bastante bastante grave y que obviamente la detección de esta clase de conductas pues tendría un mayor impacto en el mercado en la economía y hacia también los consumidores entonces obviamente se le toma como un factor que podría darle un monto más elevado y definitivamente el tema de la oportunidad si la dirección ni siquiera ha detectado que podría haber una conducta eso también es un factor que influye a elevar el monto de la recompensa si por ejemplo yo presento medios probatorios que están contenidos únicamente en el celular de las empresas es decir que ni siquiera la dirección haciendo las visitas hubiera podido acceder porque los celulares personales no están dentro del marco de acción y de facultades de la dirección como les mencionaba se requiere autorización del juez entonces la dirección así hubiera ido y hecho la visita a determinada empresa no hubiera podido obtener las evidencias entonces definitivamente la oportunidad del medio probatorio y del momento en el cual se presenta la solicitud también es un factor que es relevante para la determinación del monto de la recompensa esto aquí es el monto base ahora el monto variable puede ser también en el transcurso del procedimiento una colaboración especialmente activa porque por ejemplo les mencionábamos en el caso de los testimonios o por ejemplo que la persona esté dispuesta a que se le pueda poner un micro para grabar o que permanezca por ejemplo en determinada trabajo desarrollando una determinada actividad con la finalidad de que la dirección pueda recabar mayores elementos de prueba a través de ellos es una colaboración especialmente activa y costos extraordinarios que pueden como dice en general que van a ser determinados en cada uno de los casos en estos casos la recompensa podría llegar hasta 400 mil soles ahora pero también hay que tomar en consideración ciertas cosas si bien es cierto tenemos nosotros que la recompensa puede llegar hasta 400 mil soles cuando se incluyen los montos variables y hasta 200 mil soles cuando se únicamente se incluye el monto base hay que tomar en consideración tres elementos para empezar que la dirección hace un informe obviamente como son fondos del estado es necesario sustentarlo claramente este informe no contiene la información del colaborador en lo absoluto simplemente se hace referencia a este a través de su seudónimo igual es guardado en reserva pero como les decía nosotros tenemos todos estos factores que influyen en la determinación del monto la estimación de los gastos de los riesgos la oportunidad la gravedad yo ya he tomado todo eso en consideración pero adicionalmente a eso la dirección tiene que hacer una estimación de la posible sanción ahora como bien lo mencionábamos la dirección no impone las sanciones quien impone las sanciones es la comisión entonces ¿qué es lo que se hace? como bien está señalado en la diapositiva se hace una estimación preliminar en la cual por ejemplo si nosotros tenemos que en determinado mercado digamos el mercado de gaseosas en general el el acuerdo es que vamos a subir de un sol cincuenta que costaban las gaseosas vamos a subir a dos soles entonces tendríamos que el beneficio ilícito es cero punto cincuenta centavos adicionalmente a eso vamos a utilizar todos los criterios de graduación de la sanción establecidos en la norma como por ejemplo probabilidad de detección cuán probable hubiera sido que hubiéramos podido detectar la conducta el mercado en fin todos los los factores y los criterios que están establecidos en la norma y se hace una estimación preliminar también se toma en consideración de que en la norma está establecido en la norma de la ley de represión de conductas anticompetitivas que por ejemplo de si es si las las infracción la perdón si la infracción es calificada como leve grave o muy grave existen topes de multas que yo voy a poner de acuerdo con las ventas que ha tenido la empresa en el año anterior entonces yo puedo calcular que la sanción va a salir en un millón de soles pero realmente me doy con la sorpresa de que yo voy a tener un límite o que en su momento la comisión va a tener un límite para imponer la sanción porque la facturación de la empresa del año pasado del año anterior no fue tan buena entonces es probable que el límite de la sanción que pueda poner la comisión únicamente sea de 500 mil entonces es realmente lo que se podría cobrar entonces lo pongo aquí son 500 mil y otro factor adicional que hay que considerar la determinación de la recompensa es de que solamente se puede dar un monto de recompensa que sea el 5% de esta estimación de la sanción más los gastos entonces aquí es dependiendo de por ejemplo si estamos hablando de una conducta a nivel nacional que incluye cuatro empresas y que adicionalmente a eso pues el beneficio ilícito es 120 millones de soles pues no habrá ningún inconveniente en que yo pueda otorgar una multa de 200 mil soles pero si estamos hablando de que en realidad el beneficio ilícito que se puede obtener por esta conducta es de 100 mil soles pues no podré yo no podrá el indecopio otorgar una recompensa pues que exceda el 5% de esta posible sanción a ver antes de entrar bueno sí en compromiso de recompensa ahora habiendo nosotros ya verificado la información ya tenemos que la verifica la información es correcta he podido verificarla este ya he verificado que es es adecuada que me sirve como medios probatorios y que es útil para iniciar un procedimiento administrativo sancionador ya determinado cuál es el monto de la recompensa se firma el compromiso de recompensa obviamente se firma se suscribe por dos miembros de la dirección y el colaborador y su asesor legal porque obviamente el colaborador tiene derecho a poder contar con la asesoría legal puede contar con un abogado en todas las reuniones se firma el compromiso y este compromiso igual es guardado en confidencialidad pero un dato que que es muy importante por ejemplo y que nosotros lo lo tenemos en de copi a diferencia quizás de otras jurisdicciones es de que para el pago del compromiso existe una directiva porque claro ustedes me dirán pero cómo se paga el compromiso o sea cómo le vas a pagar el dinero al colaborador si supuestamente nadie sabe que le pasas un sobre por debajo se lo entregas al momento que firma el compromiso no existe una directiva que está publicada en el peruano pública en el cual señala cómo el indecopy va a realizar el pago es decir la jefa de la oficina de administración y finanzas es otra de las personas que conoce la identidad del colaborador es la persona responsable de ingresar en el sistema el seudónimo y el monto de la recompensa porque obviamente tiene que estar registrado asimismo es el propio colaborador el que va a elegir el medio a través del cual se le va a pagar si él desea que se le haga una transferencia se hará una transferencia si desea que se le haga un cheque será un cheque si desea que se gire a nombre de una tercera persona será a través de una tercera persona entonces realmente es el colaborador quien tiene toda la capacidad para poder determinar cuál va a ser el medio de pago ahora sobre cómo se le paga ahí tenemos no se paga el 100% de la de la recompensa cuando se firma el compromiso eso también es algo importante tener en cuenta ¿por qué? porque cuando como les he mencionado cuando se firma el el compromiso nosotros hemos hecho una estimación únicamente de de lo que podría ser la sanción y estamos determinando ya cuál es el monto de la recompensa hemos verificado la información pero no se ha iniciado todavía un procedimiento administrativo sancionado entonces ¿qué es lo que señala los lineamientos? los lineamientos señalan es que la forma en la cual se va a pagar la recompensa es la siguiente se va a pagar el 10% al momento de aprobada la suscripción perdón de que la recompensa ha sido aprobada y se ha suscrito el compromiso o sea ni bien se realiza la firma del compromiso la dirección le comunica le permite le comunica al área de finanzas del INDECOPI y le dice ok ya se ha cumplido con el primer requisito por favor paga de acuerdo con la forma que ha establecido el colaborador Pepito el 10% porque el compromiso ya se ha firmado y se le gira en ese momento se le da un cheque se le transfiere como prefiera el 10% del monto de la recompensa luego de eso una vez que ya se ha firmado la recompensa la dirección va a seguir con sus actividades preparatorias con la investigación preliminar con la finalidad de iniciar el procedimiento sancionador con que se inicia el procedimiento sancionador con la resolución de imputación de cargos la resolución de inicio una vez que la resolución de inicio es de inicio el procedimiento es notificada a las partes a todas las partes se realiza el pago del 30% de la recompensa es decir que para el inicio del procedimiento para la notificación del inicio del procedimiento sancionador ya se le ha pagado al colaborador el 40% el resto del monto base que hubiera sido aprobado se va a pagar en un plazo máximo de 60 días desde que se acredita el pago efectivo de las multas o compromisos que sean consecuencia de este procedimiento ¿qué quiere decir? que yo cuando inicio el procedimiento sancionador tengo y soy un colaborador con un compromiso firmado me van a haber pagado el 40% pero el 60% que me queda que falta que me abonen solamente se va a pagar cuando concluya el procedimiento administrativo sancionador si se concluye a través de compromisos de cese que es una una terminación anticipada en la cual las empresas reconocen la comisión de la conducta y ofrecen una compensación económica no un aporte económico que es similar a la multa que les hubieran impuesto entonces en esos casos cuando en primera instancia por un compromiso de cese concluye el procedimiento si yo soy el colaborador me van a pagar mi 60% si en este caso ninguna empresa quiso presentar un compromiso de cese y una terminación anticipada y emite pronunciamiento a la comisión si estas empresas no apelan cuando paguen la multa a los 60 días se le va a pagar al colaborador el 60% pero que es lo que sucede si terminado el procedimiento en primera instancia estas empresas apelan se eleva a segunda instancia la sala especializada en defensa de la competencia se va a pronunciar sobre la apelación y una vez que la resolución esté consentida va a ser exigible la sanción impuesta entonces una vez que estas personas los ya hallados responsables de la comisión de la conducta paguen al Indecopi el Indecopi girará al colaborador el 60% de la recompensa dando por concluido el compromiso económico que tenía el Indecopi con el colaborador ahora sobre reglas de confidencialidad es muy importante de que se pueda preservar porque porque en algunos mercados incluso podría suponer el peligro de la integridad de la persona de su familia entonces las personas son muy renuentes muchas veces de brindar esta información porque tienen temor de que puedan sufrir algún tipo de represalia incluso desde el hecho de perder el trabajo actualmente nosotros en Indecopi no tenemos medidas de protección que se le pueda ofrecer a los colaboradores a diferencia de lo que tiene el Ministerio Público entonces hemos tenido especial cuidado en poder desarrollar las reglas de confidencialidad por ejemplo como les mencionaban se han tomado una serie de medidas con la finalidad de reservar la identidad del colaborador ¿no? se le se le solicita que llene un formulario muy específico ¿no? en el cual él mismo establezca su seudónimo este formulario está dentro de un sistema que está protegido en el cual solamente las personas autorizadas por el el director tienen acceso todas las comunicaciones que se realizan se realizan este respetando la confidencialidad ¿esto qué quiere decir? ¿no? las comunicaciones el teléfono no se deja constancia de esto o de las comunicaciones que se puedan realizado en ningún otro medio que no sea el expediente que se genera a causa de la solicitud de recompensa tenemos la reserva física y electrónica de la información como les mencionaba se puede tenemos un buzón especial al cual va a llegar la información o las consultas que pudieran tener los colaboradores este buzón es restringido tenemos la reserva física se guarda toda la información del colaborador en una caja fuerte con la finalidad de que nadie pueda tener acceso a esta información o sea no es que el expediente está andando en algún escritorio no el expediente siempre está pues guardado bajo llave a este solamente pueden tener acceso a algunas personas y lo más importante que ayuda a proteger la confidencialidad la reserva el anonimato de los de los colaboradores es la réplica de la información como ya les mencionaba tenemos una excepción ¿no? es cuando el colaborador renuncia a su anonimato pero si el colaborador no renuncia a su anonimato cuando yo voy a hacer la verificación de la información voy a obtener estos medios probatorios que él me está ofreciendo porque justamente la única manera de poder verificar la información es poder contrastarla con los documentos originales entonces en la medida de lo posible porque obviamente hay ciertas situaciones en las cuales no se puede replicar la información se trata de copiar la información de esa manera las empresas no tendrían nunca que saber de que esa investigación se inició gracias a un colaborador que aplicó al programa de recompensas no tendrían por qué saber el expediente de la solicitud de recompensa se tramita de forma aparte y totalmente independiente incluso de la investigación preliminar entonces no hay forma de que las empresas puedan tomar conocimiento que en realidad pues uno de sus trabajadores es quien nos dio la información precisa no tendrían por qué conocer pueden haber casos específicos en el cual por ejemplo sobre todo en el caso de las autorizaciones judiciales de levantamiento del secreto de las comunicaciones el juez señale bueno sí se levantó el secreto de las comunicaciones porque la dirección presentó todos los medios probatorios que acreditaban la comisión de la conducta y entre ellos se diga el testimonio de un colaborador pero no se hace referencia ni al puesto ni a la empresa ni al nombre para que no sea posible que las empresas puedan identificar al colaborador una vez concluido el procedimiento sancionador y que se hace el pago total de la recompensa la información que está contenida en este expediente de la solicitud del programa de recompensa sigue siendo preservado y confidencial no se manda archivo central no sale del ámbito de de la dirección sigue siendo apresguardado con la finalidad de proteger incluso después que ha terminado el procedimiento sancionador y que el colaborador ha cobrado su recompensa para que no pueda recibir no sea susceptible de recibir represarias por ejemplo en un futuro entonces la confidencialidad en la dirección es muy importante y se toman todas las medidas necesarias para proteger la identidad de los colaboradores porque es la única manera de asegurar la eficacia del programa de recompensas finalmente quería señalar que pueden contactar a la dirección vía telefónica ahí está el número el anexo de la dirección es el 3101 tenemos también el correo electrónico st-clc indecopy.gov.p no está mal solamente que la dirección antes se denominaba secretaria técnica pero el correo sigue siendo el mismo o pueden acercarse directamente a las oficinas del indecopy en San Borja la dirección tiene toda la dirección está ubicada en esta oficina en San Borja lamentablemente nosotros no tenemos oficinas en las oficinas regionales del indecopy sin embargo trabajamos de forma muy cercana a ellos así que si tuvieran alguna consulta y se encuentran en provincia el personal de las oficinas regionales lo va a derivar con la dirección y le va a brindar todos los medios a través de los cuales ustedes puedan contactarnos o nos va a brindar sus datos para que nosotros podamos contactarlos y en todo caso poder absolver cualquier tipo de consulta o denuncia que pudieran tener si no está relacionada a prácticas anticompetitivas que sean susceptibles o que puedan ser objeto del programa de recompensas pero igual quieren hacer ustedes las denuncias igual pueden contactarnos la dirección monitorea continuamente los mercados y atiende las denuncias de los ciudadanos a fin de verificar de que no exista ningún tipo de conducta anticompetitiva eso es todo muchísimas gracias estoy a su disposición para poder absolver cualquier tipo de consulta que ustedes pudieran tener buenas tardes bueno de momento no tenemos ninguna otra o preguntas de participantes no sé si alguno quise hacer alguna pregunta la pueda realizar por estos medios como se les comentó para que bueno al término de la exposición la expositora podía responder si alguno tiene alguna pregunta la puedo hacer en estos momentos ahí tenemos una pregunta que dice ¿por qué las prácticas de africales si también son prácticas colosorias a fin y al cabo? un poco para poder entender la pregunta es ¿por qué las prácticas colosorias horizontal ¿por qué las prácticas verticales si también son prácticas colosorias al fin y al cabo? no están incluidas dentro del marco entiendo que lo que se prefiere es ¿por qué nos incluyen las prácticas verticales colosorias verticales dentro del ámbito de aplicación del programa de recompensa? lo que sucede es que las prácticas colosorias verticales no están sujetas a prohibición absoluta de acuerdo con lo que está establecido podemos revisar el decreto supremo 30 2019 es el texto único ordenado de la ley de represión de conductas anticompetitivas las conductas verticales están sujetas a una prohibición relativa ¿qué quiere decir eso? de que no es necesario bueno no basta mejor dicho no basta con con identificar o verificar que ha habido la práctica para que pueda ser sancionable lo que se va a hacer es que se va a hacer un análisis de diversos aspectos para poder determinar si es que efectivamente hay una afectación al mercado ¿no? entonces en el caso de las prácticas absolutas yo tengo la conducta y lo único que me basta a mí para poder sancionar a las empresas es verificar que ellos se reunieron y acordaron que hubo un acuerdo en el caso de las prácticas verticales no solamente tengo que verificar que en efecto habría un acuerdo sino que ese acuerdo ha generado una es ineficiente ¿no? está generando un perjuicio al mercado o que está afectando a los consumidores a la economía en general o sea es ineficiente económicamente se hace todo un análisis económico entonces sería muy costoso y sería muy difícil de determinar como les he mencionado en un momento preliminar que es antes de iniciar un procedimiento administrativo sancionador que esta clase de conductas realmente podrían ser sancionadas al término de este procedimiento cuando nosotros en la dirección iniciamos un procedimiento sancionador por cárteles ¿no? se tienen todas las evidencias y todos los medios probatorios que está ofreciendo el colaborador y se inicia el procedimiento el porcentaje de éxito es muchísimo mayor del que podríamos tener en el caso de las investigaciones por conductas colusorias verticales ¿no? es a eso que es por eso la pasó ¿no? correcto hay otra pregunta que dice ¿puede haber más de un colaborador en un caso de ser así ¿cómo se reparten las recompensas? agradezco muchísimo la pregunta si puede haber más de uno siempre y cuando cada uno aporte información pertinente por ejemplo tengo que me presentan unos correos electrónicos del acuerdo entonces el colaborador A ingresa su solicitud y me manda los correos electrónicos nosotros decimos wow está toda la cadena de correos donde se ponen de acuerdo ok válido es procedente empezamos a hacer la verificación de la información 15 minutos después o una semana después otro colaborador totalmente distinto presenta la misma información obviamente se va a dar preferencia a quien lo presento primero y en este caso pues se le va a denegar su solicitud al programa de recompensas a la persona que ha presentado la misma información pero ¿qué sucede si me presentan estos correos electrónicos y la otra persona me presenta una grabación en el cual no solamente participan las personas del correo sino que también están directivos de otras empresas ahí realmente están haciendo mucho más fuerte el caso me están dando más evidencias entonces también podrá ser procedente la solicitud ahora sobre cuál es el reparto para ambos van a aplicar las mismas reglas pero obviamente vamos a tener el límite del 5% de la multa entonces un poco para para ver se va a hacer la estimación de la sanción va a ser lo mismo para los dos cada uno va a tener una estimación de los costos que puede haber incurrido de forma individual la oportunidad la gravedad obviamente de la infracción va a ser igual para ambos a menos de que por ejemplo en el segundo en la segunda solicitud se incluya un producto adicional por ejemplo entonces obviamente ahí va a haber una distinción en la grabación es decir y en conclusión para hacer la estimación se va a hacer la estimación respecto de las características de las solicitudes de cada uno de los colaboradores pero lo que sí se va a tomar en consideración es el monto mínimo que tenemos tanto el monto de que se puede imponer la sanción como el que representa el 5% de la sanción que se podría imponer correcto tenemos otra pregunta que dice ¿cuáles son las prácticas anticompetitivas que existen? bueno las prácticas anticompetitivas que existen en general como les mencionaba son tres el abuso de posición de dominio que esto sucede cuando las una empresa con con dominio del mercado realiza acciones en que afectan al mercado como por ejemplo impedir la entrada de otros competidores ¿no? de esa manera mantener su posición de dominio ¿no? entonces otra práctica anticompetitiva que nosotros investigamos son las prácticas colusorias verticales un poco para explicarles cómo funciona las prácticas colusorias verticales a ver cuando nosotros hablamos de prácticas colusorias verticales es porque esto es vertical ¿no? es se da entre un agente que puede ser por ejemplo un productor yo produzco leche ¿sí? con con agentes que están en otra cadena es decir me pongo acuerdo con los distribuidores de galletas de galletas entonces ¿qué quiere decir esto? que los agentes involucrados no son competidores directos porque están en diferentes líneas ya sea de nosotros le decimos aguas arriba o aguas abajo pero es unos son productores los otros son distribuidores por ejemplo no son competidores directos pero sí pueden estar relacionados ya sea por el propio porque sus mercados están relacionados porque este por ejemplo ¿no? los productores de leche sin los productores de leche pues tenemos que diferentes mercados no podrían ni siquiera existir entonces aquí estaríamos hablando de una colusión vertical entonces como yo les decía no basta únicamente en poder identificar de que hay un acuerdo entre por ejemplo los productores y un determinado distribuidor para afectar a la competencia simplemente por constatar que hay el acuerdo tiene que verificarse que este acuerdo en general está generando un perjuicio al mercado ¿no? que está generando una ineficiencia económica entonces esa es la segunda práctica anticonceptiva que nosotros podemos investigar y la tercera es lo que hemos estado hablando durante este curso ¿no? las prácticas colusorias horizontales denominadas cárteles dentro de los cárteles como les mencionaba está la concertación de los precios que es lo que se conoce más la concertación de las cuotas ¿por qué es importante? porque nosotros le decimos las cuotas o la cantidad que yo produzco porque ¿qué es lo que sucede en el mercado si un bien es escaso? si hace más valioso entonces si yo me pongo de acuerdo con mis competidores que cada uno solamente va a producir 10 y somos 5 producimos 50 artículos pero tenemos 100 personas interesadas en comprar eso significa que esas personas van a pagar más dinero por acceder o sea 50 de ellas están dispuestas a pagar más dinero y van a pagar más dinero por poder acceder y eso ¿qué va a significar para mí como empresa que voy a tener mayores utilidades? entonces es por eso que también es una práctica cultural horizontal el que yo me ponga de acuerdo respecto a la cuotas de producción también puede ser el reparto geográfico yo me reparto con mis competidores y les digo ¿sabes qué? ninguno nos vamos a pisar los pies tú te encargas del norte tú del sur yo del este el otro el oeste cada quien pone sus precios y dejamos de competir de nuevo es lo que nosotros como Indecopy buscamos luchar y desincentivar es de que no se den los escenarios de competencias porque como hemos podido ver en el ejemplo cuando hay competencia realmente no solamente es la disminución de los precios es la innovación tecnológica por ejemplo yo busco ser más eficiente con los recursos busco mejorar la calidad de mis productos para luchar por las preferencias de los consumidores o de mi público objetivo o sea la competencia genera toda una serie de beneficios que se ven lastimosamente dejados de lado cuando los las empresas o las personas naturales se ponen de acuerdo ¿no? y también tenemos un último ejemplo que les puedo poner en el caso de los carteles es las licitaciones ¿no? cuando yo me pongo de acuerdo para establecer para abstenerme en ciertas licitaciones con el estado entonces nos ponemos de acuerdo que yo a esa no me voy a presentar o que yo me voy a voy a poner que el precio es 5 mil y tú vas a poner que tu precio es 4 mil 500 para que tú salgas adjudicado o yo voy a sobrepasar el valor preferencial entonces en estos últimos casos que les menciono pues como pueden ver la sola constatación del hecho que está sucediendo ya es sancionable porque están bajo la prohibición absoluta y son susceptibles de poder si ustedes toman conocimiento de estos hechos pueden aplicar el programa de recompensas brindando la información los medios probatorios a cambio de una recompensa no sé si tenemos otra pregunta sí hay una pregunta más que dice en referencia más de un colaborador entonces si uno de los colaboradores da o entrega una prueba igual se rechaza pero si es complementaria o prueba nueva se acepta y a continuación dentro de esa misma pregunta dice no comprendo el significado de intermarca ya lo que sucede es el ejemplo de los autos creo que va a ser muy ilustrativo yo soy una empresa supongámosle que me denomino el color amarillo yo soy la empresa amarillo y la empresa amarillo es la central y tiene diferentes marcas de autos cada una con una línea de negocio diferente y que entre estas líneas de autos compiten porque yo soy la matriz y produzco toda una serie de marcas de autos y cada uno es independiente no es que yo comercialice todas sino que todas dependen de mí como yo las fabrico yo también tengo la distribución de estas empresas pero todas dentro de cierta manera estamos bajo la misma marca eso se le llama intramarca todos estamos dentro de la marca o estamos relacionados con la marca entonces en esos casos se tiene que hacer un análisis más profundo sí esa es toda la pregunta que tenemos en realidad no tenemos más preguntas por parte de los participantes de igual manera le damos las gracias a nombre de la escuela de Copil por el ingreso oportuno a cada uno de los participantes y a su vez agradecerte a Ani por sus aportes por sus aportes en verdad ha sido muy gratificante poder escuchar todo lo que sucede en este tipo de temas y cómo nos ayuda y cómo nos ayuda a poder entender y comprender todo el mecanismo ¿no? a nombre de la escuela de Copil le damos muchas gracias muchísimas gracias y queremos tener en una próxima videoconferencia por parte de la escuela de Copil le agradecemos a todos los participantes tengan muy buenas abiertas gracias a todos por su participación y a ustedes por la invitación muchas gracias